Hola gente linda de Nuevo Cine Uruguayo. Hola mujer. Hoy quiero desearles a todas las mujeres de Uruguay, América y el mundo que tengan un feliz Día Internacional de la Mujer, un feliz Día de la Mujer, 8 de marzo de 2018. Quiero decirles a todas ustedes, verdaderas luchadoras, leonas de la vida, que les deseo lo mejor del mundo por siempre, pero es de corazón. La mujer en la vida del hombre es primordial. La mujer en la vida de la familia es primordial, valga la redundancia. La mujer es como una rosa, como una flor, hermosa, con rico perfume, delicada, sensual, que hay que cuidarla mucho, hay que mimarla, hay que protegerla, hay que respetarla, hay que acompañarla y hay que tenerla en la palma de la mano. Porque la mujer es especial. La mujer es un verdadero símbolo que nos permite a nosotros ser felices, a los hombres, a los hombres, a las amigas, a los amigos, a toda la familia. La mujer significa precisamente lucha. Mujeres igual leonas. Las mujeres son luchadoras, las mujeres son tenaces, las mujeres ponen fuerza allí donde aparentemente ya no hay cómo luchar y ya no hay fuerzas de dónde sacar. La mujer se levanta contra viento y marea y sigue adelante. Para mí, esto que les estoy diciendo a ustedes, mujeres del hoy, mujeres del ayer, es homenaje merecido. Y a mi madre, que está en el cielo, que fue también una leona, también la luchó, también la sufrió, también tuvo que trabajar mucho por sus derechos en un tiempo en donde todavía estaba eso de, sí, 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 los derechos de la mujer, claro, 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 pero no era real, se la dejaba como un cero a la izquierda. Hoy por hoy, las mujeres tienen muchos más derechos. Aún hay derechos por conquistar y los van a conquistar, porque hay grandes mujeres en todas las mujeres. En todas las mujeres hay grandes mujeres, con grandes corazones, con grandes almas. Y esto lo digo de corazón. Para mí, las mujeres son realmente muy importantes en la vida del país, en la vida de América y en la vida del mundo, y en mi propia vida, son muy importantes. Así que a ti, mujer, de donde sea que seas, te deseo realmente un feliz día y te deseo sobre todo lo mejor del mundo, por siempre. Que logres todo lo que tú quieras, y que nunca jamás, pero jamás, abandones por nada ni por nadie de este mundo tus sueños despiertos. Todo se puede, todo es posible, solamente hay que creer y poner un poco de voluntad. Todo va a ser posible en este futuro próximo. Un beso grande para todas y gracias por escucharme.